Quiero aprender a ver Mi color es a la vez Y poderte distinguir Del blanco yo sería feliz Mezclar verde y azul Maquillarte con pincel Jugando como un niño Yo sería muy feliz Pa 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 Diz pedos voy a untar De amarillo singular Un disfraz de rojo, miel, un arco iris de papel Creo que voy a inventar Más colores para mí Y así poder pintar Las nubes que quiero tener Te guardo en mi pupila Te retengo en mi vecina Para cuando ya no estés Recordarte otra vez Una fotografía Que se va desapareciendo Tus colores Nunca olvidaré Nunca olvidaré Pa 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 Recordarte otra vez una fotografía que se va desvaneciendo Tus colores nunca olvidaré Uh, me lleva tiempo despertar El cielo está nublado y hace tanto frío afuera No quiero volver a dormir Voy a buscar el sol después del café La radio toca Marte y Norte Las ondas me traspasan y la música que escribo Las siete vidas que viví Me envuelven en el sueño donde todo comenzó Y gira el mundo sin querer Y pasan todos lentos sin mirar atrás Y cuando vamos a cambiar No es algo que me importe ni qué pensar Hoy el viento quiere jugar Con mi pelo corto y las hojas del otoño La radio suena Marte y Norte Y gira el mundo sin querer Y pasan todos lentos sin mirar atrás Y cuando vamos a cambiar No es algo que me importa ni qué pensar Y gira el mundo sin querer Y pasan todos lentos sin mirar atrás Y pasan todos los días Y pasan todos sin mirar atrás No es algo que me importa ni qué pensar ¡Gracias! De tanto pensar, volví a caer, girar de cabeza o al revés. De tanto mirar, el tiempo se va y todo se pierde en el final. Entonces perdí, volví a apostar, la carta errada otra vez. Y ahora lo sé, y ya nunca más, me voy a volver a equivocar. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Hacer canciones nuevas y escribirte mil poemas. Es mejor la primavera, doy los pasos entre flores, amor. Tu voz es como el viento, sopla palabras al sol. Y cuando tú no estás, me gusta esperar. Junto a mi ventana, ya no quiero llorar, tan solo esperar. Junto a mi ventana, que venga primavera, donde el sol también espera y sonríe. Junto a mi ventana, que venga primavera. Es la culpa es del invierno, tanto tiempo frío te hace pensar. Oscuro y aburrido, solo triste y deprimido. Y cuando tú no estás, me gusta esperar. Junto a mi ventana, ya no quiero llorar. Tan solo esperar, tan solo esperar, junto a mi ventana. Yo rate que venga primavera, donde el sol también espera y sonríe para mí. Gracias por ver el video. 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 Porque mi día terminó cuando desperté del sueño de mi almohada. Como cuando todo siempre se hace bien, algo sale mal. Y mi imaginación me hace reír pintándote. Y mi imaginación. Voy a comenzar a olvidar. Voy a comenzar a olvidar. Voy a comenzar a olvidar. Voy a comenzar. Tomemos un avión y vámonos de aquí. Toma tu mochila y huye junto a mí. Crucemos este mar y todos los demás. Vámonos al polo, vamos a volar. Tu mano en la mía. Un disco en la mía. Un disco en tu sonrisa. Un lugar en la mía. Un disco en la mía. Un disco en tu sonrisa. Un disco en tu sonrisa. Amor en las maletas. Y una que otra foto suelta. Newcomandos al polo, va todo suelta. López, amor a la mía. Tomemos un saludo. Gracias por ver el video. Vamos a buscar un lugar para los dos, un espacio nuevo y cerca del sol.